Mi nombre es Andreina García y soy gerente comercial de Genomics Lata, empresa dedicada a ofrecer pruebas de diagnósticos genéticos, enfocadas en ofrecernos mejores servicios para usted y sus pacientes en la detección temprana de alteraciones en los cromosomas con nuestras pruebas prenatales no invasivas. Lo invitamos a conocer más sobre nuestros productos y servicios a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Para Genomics, la tranquilidad de sus pacientes es nuestra mayor recompensa.